Sí, sí, ya tenemos señal. Sí, sí. Bienvenidos a The Morning Big Catch-up, donde entraremos los titulares de todas las noticias que debes averiguar hoy para que estés informado de lo que está pasando en este planeta Tierra. Sí, sí. Y estos son los titulares. Señores, la situación entre Estados Unidos e Irán está complicada. Trump amenazó a Irán de atacar 52 sitios en el país si actúa contra Estados Unidos. El pasado viernes, el general Qasim Soleimani fue asesinado en un ataque aéreo ordenado por el presidente estadounidense, luego de que los iraníes supuestamente atentaran contra la embajada norteamericana en Irán. Soleimani era el segundo hombre más poderoso de Irán, la cabeza de los Quds, una división de la defensa iraní que se encargaba de operaciones especiales e inteligencia militar, por lo que se debate en el mundo que esta acción de Trump desate una supuesta tercera guerra mundial. Ay, no, 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 no. A entrar al Parlamento de Venezuela. A la fuerza, subiendo por una reja, mientras la policía negó por completo su entrada. ¿Qué está pasando en el mundo, eh? Bueno, me imagino que muchos se han enterado. Australia arde en llamas. Qué fuerte. El 2020 inició con la triste noticia de que debido al cambio climático y la gran ola de calor, ha provocado incendios forestales enormes. Bomberos se han hecho frente a las llamas cerca de Whitfield, en el estado australiano de Victoria, donde el fuego amenaza áreas residenciales cercanas tras arrastrar 15 hectáreas de tierra. Cerca de 500 millones de animales han muerto en el país desde que comenzaron los incendios. Dios mío. El verano australiano recién comienza y no se esperan mejoras de las condiciones climáticas, por lo que se estima que los incendios continuarán probablemente hasta marzo. ¡Qué triste! ¡Está horrible! Bueno, y cambiando de tema, un superhéroe transgénero será introducido en el universo Marvel. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, fue invitado como orador en un evento de la Academia de Cine de New York, en donde dio una charla sobre las aspiraciones que tiene el estudio sobre las películas. Después, se dio una sesión de preguntas y respuestas en donde aclaró varias dudas de los asistentes. Durante la sesión, confirmó que en las próximas cintas de Marvel, aún no se sabe cuál exactamente, pero se cree que pueda ser la nueva entrega de Thor. Tendrá un personaje transgénero. Aseguró que es una película que está filmando en la actualidad. Y además de esa reveladora noticia, discutió sobre la plataforma de Disney Plus, que ha sido la sensación del 2019 y promete muchas cosas nuevas en 2020. Y por otro lado, hablando de plantas, Tailandia abre su primera clínica de cannabis y medicina tradicional. ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Elega, lega! Aparentemente. Tailandia inauguró este lunes su primera clínica gubernamental que funciona la medicina tradicional con el cannabis medicinal, con la esperanza de aprovechar el jugoso negocio de la marihuana de uso terapéutico un año después de su legalización. El ministro de salud declaró, luchemos por una mejor salud de los tailandeses y por mejores oportunidades económicas. Hmm, buen, buen. Sí. Y vamos a acabar ahora con nuestro Random News del Día. Este sí es positivo. Y bueno, vamos a ver. Un millonario busca fotógrafo personal para que viaje con él por el mundo. ¡Oh! ¿Dónde me anoto? Vamos a ver. Se trata de Matthew Lepre, un millonario y empresario australiano de 27 añitos que está buscando un fotógrafo personal para que viaje con él por el mundo. Y le saque fotos para su cuenta de Instagram a cambio de un salario anual de 55 a 1,000 dólares. Según lo anunció en su cuenta de Instagram, Lepre es fundador de Ecom Warrior Academy. ofrece un trabajo a tiempo completo y busca candidatos que tengan pasaporte, obviamente, un teléfono inteligente y tiempo para viajar de un lugar a otro del mundo. ¡Pam! Ya tú sabes. Ay, ay, ay. Según este empresario, todos los gastos relacionados con transporte y alojamiento correrán por su cuenta. Y el fotógrafo puede llevar a un amigo en los viajes. ¿Qué? Pero, Dios mío. ¿Dónde es que me ha... ¿Dónde es que uno se anota aquí? Y bueno, nada. La identidad del ganador se anunciará el 31 de mayo del 2020. ¡Oh, pero... ¡Wow! Eso está épico. Sí, ¿no? El falto, eso, falto, eso. ¿Dónde es que uno se anota aquí? ¿Dónde es que uno se anota aquí? ¡Queremos saber! Digo, yo no podría, pero es válido soñar. En fin... Te lleva a mí, esa es tu amiga. Tú puedes llevar a una amiga, a un amigo. Bueno, señores, pues nada, hasta aquí el catch-up. Ya estamos informados de todo lo que acontece en el mundo mundial y cuando regresemos, es momento de recordar algo que ya no está o está muy leve en el presente. Sí, porque creo que hay algunos lugares que lo tienen todavía. ¡Era sí, una vez viene por ahí! Vamos a recordar algo del pasado y a traerlo de vuelta. Y mientras tanto, vamos a ver qué nos trae nuestro amigo Justin Bieber. Supuestamente tiene su canción nueva. Él no llegó a los likes. De que supuestamente... Rick, it's true, Rick. Bueno, es verdad, es verdad, es nueva canción. ¿Y vieron el video? No lo vieron. Pero no de Navidad. No, no, se llama Yumi. 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 Déjanos saber qué es tu pinta de esta canción en las redes sociales. A tu Money Beats en uno. Vamos a ponerle un poll. Pero mientras tanto, escúchala, dale el check it out y disfrútala. Dale para allá.